Hola que tal como están todos ustedes bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy compartiéndoles este vídeo que fue tomado por una cámara de seguridad y captó el momento en que este elotero estaba tratando de empujar su carrito en una calle empinada en lo que es la colonia Altamirano Nuevo León Monterrey vemos aquí en imágenes que don Cayetano pues se encontraba vendiendo sus tamales y al parecer resbaló debido a que el piso estaba mojado y además contenía jabón entonces por lo tanto don Cayetano ya no pudo más empujar su triciclo de elotes y toda el agua caliente que contenía su cazuela pues se le se le fue encima don Cayetano tiene quemaduras en sus piernas y en sus brazos está muy mal ahorita en estos momentos y además mencionando de que perdió la mercancía perdió el producto de ese día y la situación se agrava más ya que don Cayetano no cuenta con recursos económicos además de que sus hijas pues están sin empleo debido a la pandemia por COVID-19 y pues don Cayetano necesita medicamentos pues para recuperarse y afortunadamente pues usuarios lo han estado apoyando con toda clase de ayuda a continuación su agradecimiento. Buenas noches a todas esas personas que son tan amables que me están ayudando económicamente y este reitero que todo lo que me está llegando es para bien para bien de para bien para bien para bien yo yo y mi familia pero hay mucha gente que está está criticando por ahí gente envidiosa que está diciendo que mi hija se está cayendo con toda la feria que me está mandando no se crean yo soy el que estoy recibiendo esa ayuda gracias a dios y tan linda gente que me está apoyando que me está ayudando ya y y